Tania, comenzaste más de... ¿Cuánto llevas en el ámbito deportivo? En el ámbito deportivo, exactamente. Yo empecé a ejercer mi carrera a finales del 2009, cuando Maratón ganó un campeonato ante el Olimpia. Y que recuerdo que ese partido era la despedida de Wilmer Velázquez, el matador. Para los olimpistas lo van a recordar. Y fue el campeonato al final del 2009, que Olimpia en ese entonces ganó... Y bueno, después tardó muchos años para ganar la novena copa, que fue ahorita en el 2018. Y queriendo la décima, que cuesta un poco. Pero recuerdo eso, que mis primeras entrevistas surgieron de ese campeonato número 8 de Maratón, porque en ese entonces yo estaba en una radio. ¿Puedo decir el nombre de la radio? Sí, ahí después le pasamos la factura. ¡Ah, la machaca! ¡La machaca! Pues en ese 2009 comencé ahí, me dieron rigio, como dice uno, porque uno comienza en esto pidiendo rigio. Pidiendo rigio. O sea, yo la verdad miro ahora... Como para la otra vez, déjenme rigio. Exactamente. Como empezó Rambo de León jalando los tacos en el platé. Y mirad en quién se convirtió. Correcto. Entonces empecé en el 2009. 2009. Y esa, ¿tenías noción del ámbito que te estabas metiendo? ¡Gracias! ¡Gracias!